Música Aunque tú me has hecho ya no en el abandono Aunque quieras, vamos a recordar mis ilusiones En ver, levantes y grite con gusto en todo En mis sueños te colpo En mis sueños te colpo De bendiciones Su droga y tensa pena de tu extraño Sin vuelvo a dar el profundo de tu partida Y yo, sin que sepas que el tiempo mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Música Me quieres dejar, ya no quiero sufrir Contigo no te voy, mi santa, aunque no es de morir Música Me quieres dejar, ya no quiero sufrir Contigo no te voy, mi santa, aunque no es de morir Jardinero de amor, siempre una flor y se va Tiene el gozo en la cultiva, me encuentro en la acera Me quieres dejar, ya no quiero sufrir Contigo no te voy, mi santa, aunque no es de morir Contigo no te voy, mi santa, aunque no es de morir Contigo no te voy, mi santa, aunque no es de morir Contigo no te voy, mi santa, aunque no es de morir Contigo no te voy, mi santa, aunque no es de morir Contigo no te voy, mi santa, aunque no es de morir Contigo no te voy, mi santa, aunque no es de morir Contigo no te voy, mi santa, aunque no es de morir Contigo no te voy, mi santa, aunque no es de morir Contigo no te voy, mi santa, aunque no es de morir Pero más quiero a mi vida, porque sin ella me muero. ¿Quién es el mar? Yo no quiero sufrir. Conmigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. El mamá le dijo a mí, el cantar y el bailar, y que nunca me le quiera, el padre sabe un tema. ¿Quién es el mar? Yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. El mamá le dijo a mí, el cantar y el bailar, y que nunca me cueste morir. ¿Quién es el mar? Yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. ¿Dónde vas? En la servista cubana. No hay velas, no hay velas, sonrisa de los canales. ¿Quién es el mar? Yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. ¿Quién es el mar? Yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. ¡Gracias! ¡Gracias!